hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy muy bien mi nombre es brenda por si es la primera vez que andas por aquí y pues en esta ocasión vengo con esta técnica de uña y nunca me la había puesto yo es la primera vez que la voy a usar y pues aquí estoy me la estoy aplicando con este gel que salió como bolita que es duro y pues estuvo súper fácil y súper rápido me las me las aplique estoy poniendo ese ese que se podría decir este gancho ganchito no sé cómo se llama clip este para que no se me mueva la uña cuando la meto a la lámpara en la mano izquierda lo usé así simple el puro gel y primer y en esta en la mano derecha usé gel gel base y la y limé la parte de adentro de la uña aquí estoy repitiendo el mismo proceso este voy a hacer lo mismo nada más cambio que le puse base y aquí pues estoy de degradando el lo que es el área de cutícula para que se mire más más bonita la uña y como ya saben mi problema de la uña que tengo las uñas muy anchas pues obviamente no me alcanza no me alcanza a cubrir entonces voy a usar la técnica de acrígel voy a poner top coat en las orillas donde no me alcanzó el tip y voy a rellenar con acrílico ya esté puesto el acrílico pues voy a meter a lámpara para que se seque y repito el proceso hasta rellenar bien el huequito que me quedó ahí y pues sencilla es todo lo que les quería mostrar la aplicación de estas de estas uñas así a ver cuánto me duran espero que me duren mucho no vas a ver a ver qué tal qué tal como como la siento este hasta ahorita todo ha estado bien las he sentido muy muy a gusto yo no sé ni la idea de que se senten diferentes pero pues no se siente lo mismo aquí yo voy a empezar con la decoración estoy usando este gel que es un milky white este blanco lechocito que no es blanco blanco y después de aplicar este gel vamos a meter a la lámpara a secar y voy a aplicar este encima que es un blanco nacarado queda destellos dorados está muy muy bonito por ahí no lo mostré en las compras y pues ya de ahí vamos a pasar a lo que es el diseño en general bueno y este fue el resultado este uno no me quedaron también también tengo mis mis errores pero pues para hacer la primera vez no creo que no creo que estén están mal ya no me las pude aquí se me escurrió el gel miren y ya no me lo pude arreglar porque estabas haciéndome esta mano cuando me hablaron por teléfono que tenía una cita y faltaban de 30 minutos entonces en lo que se ha listo mi hijo y me fui y nomás me las hice así para no llevármelas sin terminar y pues no me gustó cómo quedó esta mano muy carrera pero pues está así y pues este en esta mano no limé el tip de adentro ni me puse gel gel base y en esta me puse gel base y limé el tip de adentro así que a ver cuál se cae primero o si dura igual si dura lo mismo y también traigo el polvo ahí de que salió la carrera ahorita me las voy a terminar de arreglar pero quería este mostrarles el resultado y pues para ya cerrar el vídeo y pues espero que alguien le sirva esto esto que hice en algunas de las uñas y el parche miren aquí quedó así quedó el parche de lo que me faltó de la uña y pues aquí quedó comidito pero pues no fijándose no se nota no pero pues ya saben mi problema es que tengo la uña muy ancha y en este me puse en este lado y esta mano estas uñas las tengo más pequeñas que estas estas las tengo más anchas de esta mano y pues es todo por el vídeo de hoy nos vemos pronto en otro próximo vídeo